Estás junto a mí y no logras saber lo que siento He vivido este amor en secreto Quisiera detener el tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Vives con él, pero sé que no le amas de veras Me confías tan solas tu pena ¿Y yo qué puedo hacer? Mi amigo es él también Te amo y quisiera gritar Enamorame, condicioname En las redes de tu amor, atrápame Enamorame, enloquecerme Con tu cuerpo de mujer, sedúceme Enamorame, condicioname Intentemos escapar, lindérame Enamorame, enloquecerme Lejos de esta realidad, prométeme Estás junto a mí y no logras saber lo que siento He vivido este amor en secreto Quisiera detener el tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Tú vives con él, pero sé que no le amas de veras Me confías tan solas tu pena ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué puedo hacer? Mi amigo es él también Te amo y quisiera gritar Enamorame, condicioname En las redes de tu amor, atrápame Enamorame, enloquecerme Con tu cuerpo de mujer, sedúceme Enamorame, condicioname Intentemos escapar, lindérame Enamorame, enloquecerme Lejos de esta realidad, prométeme Que en mi alma serás Enamorame, enamorame Enamorame Enamorame, enamorame En las redes de tu amor, atrápame Enamorame, enamorame Con tu cuerpo de mujer, ay, sedúceme Enamorame, enamorame Enamorame, enamorame Intentemos escapar, nena Libérame Enamorame, enamorame Enamorame, enamorame Enamorame, enamorame Enamorame, enamorame Enamorame, enamorame Me amo y quisiera gritar, quisiera gritar así Atrévete Atrévete Enamorame, enamorame Atrévete Y tu manera de ser Enamorame Enamorame Como me gustas Atrévete Atrévete Y tu lo sabes Atrévete Enamorame En la intimidad Atrévete Atrévete Con mucha nusura Atrévete Enamorame Mecernos y amornos Atrévete Cada día más y más Atrévete Enamorame Que viva el amor Atrévete Atrévete Enamorame Enamorame Atrévete Enamorame